Oigan, en otras noticias, quien se volvió tendencia en las redes sociales, una vez más, por sus brillantes ideas, por sus brillantes comentarios, por lo brillante que es ella, es Patricia Merry Christmas. Patty Navidad, Patty Navidad, otra vez tendencia en las redes sociales y dirán ustedes, ¿y ahora qué dijo? ¿y ahora qué hizo? ¿ahora por qué? Bueno, aun cuando ya llevábamos mucho tiempo sin hablar de ella, ¿por qué ella todos los días escribe? No crean ustedes que no ha escrito, ella todos los días nos manda mensajitos muy bonitos, ajá, pues ahora anda apoyando a Donald Trump, sí señores, a través de las redes sociales, Patricia Merry Christmas ha dicho que ella apoya a Donald Trump para esta reelección. Recordemos que estamos a nada, a unas cuantas semanas, de que sepamos si Donald Trump tiene esta reelección. Y a pesar de que es un presidente que ha sido señalado como un presidente que aborrece a los mexicanos, que es racista, etcétera, y que además ha tomado decisiones en su momento bastante extrañas, Pues a Patricia Navidad esto no le importa, el mismo Jerry Basúa, la expareja de Paulina Rubio, y que además es paisano de Patty Merry Christmas, pues le puso te cae, le dice te cae que si la vas a apoyar paisana, pues a ella no le importa, y ella dice que va a seguir apoyando a Donald Trump. Da unas, como se dice, unas justificaciones, pues ya saben, muy al estilo Patty Navidad, de que si, cosas como, que no se pueden comprobar, que no son fáciles de comprobar, y que son muchas teorías de conspiración. Y las teorías de conspiración, pues uno las tiene que tomar con sus, con sus medidas, ¿no? Y con sus reservas, porque son temas difíciles, es decir, como puede ser verdad, como puede ser que no, como puede ser que nos hacemos muchas ideas. A mí, por ejemplo, les voy a contar una cosa, porque a lo mejor hay gente que debe decir, respeten lo que dice Patty Navidad, y pues sí y no, porque me parece que ella está inculcando miedo, y muchas de las veces me parece que ha dicho cosas erróneas. Te voy a decir, por ejemplo, Jesús, una de las cosas que yo no estoy de acuerdo con Patty, que me da mucha risa, es cuando dice, es que les van a poner un chip en las vacunas, y entonces van a saber en dónde están. Pues que no traemos ya un celular con chip, y ya de por sí ya saben dónde ubicarnos. O sea, ya todos traemos un celular, ¿te acuerdas cuando fuimos a ver esta, esta obra de teatro que se llama Privacidad, donde nos demostraron que de privacidad ya no tenemos nada? O sea, como que dices, Patty, ya desde hace años traemos el chip y ni nos quejamos, y ella también ha de traer un celular, y ahí ya la ubican, ¿no? Pues mira, Patty Navidad puede apoyar a quien quiera, al PRI, al PAN, a Morena, a Trump, ah no, a Trump, no, ¿verdad? Pues ahí es. O sea, lo apoya, pero no puede votar por Trump. No, no puede. Que yo sepa no es ciudadana americana. No es ciudadana americana, es mexicana. Entonces, moralmente. Ajá. Le manda su apoyo moral. También esta Alicia Machado dijo que iba a votar por Trump. Pues no que lo odiaba, no que dijo que le fue su peor pesadilla. ¿Cómo que vas a votar por Trump si ésta te humilló y quién sabe qué? ¿Te acuerdas que le hacía un bullying terrible, no? Casi le quitó la corona, ¿no? Por subir de peso. Ajá. Y la humilló ante las cámaras internacionales. Yo nunca he visto a una Miss a la que obligan a hacer ejercicio. No, pero que lo obligan a hacer ejercicio en cámara, ¿no? Lo obligaron a hacer abdominales, lagartas, un poco de bicicleta. Y ahora va a votar por él. Esa es la humillación más grande que ha tenido en su vida. Pues ya se le zafó el tornillo a la Machado también. Bueno, desde hace mucho la Machado también es rara, ¿no? Pero Pati Navidad de veras sí me parece que ya estamos hablando de otros niveles, ¿no? Mira, dice Eliasif Mojica ya no debería ser Pati Navidad sino Patricia Halloween porque lo que dice está de miedo. O Patricia, 28 de diciembre porque sus comentarios parecen broma. Sí, sí es cierto. Pati Navidad el 28. ¿Cuál prefieren? ¿El Halloween o el 28? A mí me parece que la del 28 es más genial. ¿Halloween? Porque algunas dan miedo, ¿eh? Sí. De verdad. Sí, sus teorías de conspiración son tremendas.